La mañana de este domingo fue localizado el cuerpo de José Ramón de León Navas debajo del puente Las Charcas, que comunica la zona 11 capitalina con la colonia La Comunidad, zona 10 de Misco. El joven de 25 años estuvo desaparecido desde el jueves último, cuando salió de su vivienda a vender una motoneta. Cuerpos de socorro reportaron el hallazgo del cadáver 72 horas después que el joven fuera arrastrado por un río en el kilómetro 17.5 de la ruta interamericana. Entre el lugar en el que ocurrió el incidente y donde fue hallado, hay unos 5 kilómetros de distancia. Familiares indicaron que de León Navas salió de su vivienda rumbo a la capital para entregar la motoneta que había vendido y sobre la que se conducía. Con información de Edwin Pitán e imágenes de Edwin Bercián, reportó para Prensa Libre Hoy, Luis Velásquez.